En tiempos donde la mano pinta fea, los veteranos siempre le ponen el pecho a las balas. En este caso hablamos con Ricardo Castro para contarnos que los héroes de Malvinas siguen firmes ayudando a la comunidad. Bueno, acá estamos en el polideportivo, en nuestra sede, en el centro de veteranos, y estamos preparando un guiso mejor que los de campaña, lo que comíamos nosotros, pero bueno, es para tratar de colaborar con la gente que en este momento sabemos que la está pasando mal. Los días lunes, miércoles y viernes ya está ubicado en la avenida Central y Urquiza, y a las 7 de la tarde se va a hacer la entrega de las raciones de comida. ¿Cómo surgió esta idea de cocinar para los que menos tienen? Bien, porque vemos que esto va a ser para rato, y bueno, sabemos que Pinamar también tiene gente que necesita, y nosotros estamos precisamente al servicio de Pinamar y creemos que de alguna manera tenemos que participar y no ser ajeno de esto. Todo esto que estamos haciendo, quiero aclarar que los gastos corren por nuestra cuenta. Acá no hay ayuda o participación de alguien en este momento. Tenemos para hacerlos, al menos afrontar esto, las primeras semanas. Y después, bueno, si hay alguna persona que quiera colaborar con nosotros, a lo mejor con un kilo de carne, una lata de tomate... Papas, cebollas, fideos, todo suma, ¿no? Sí, las maduras, o sea, eso es lo que realmente necesitamos, ¿sí? Y la mano de obra y el corazón, vos sabés que nosotros estamos para servir a la patria. ¡Gracias!